Álvaro tío ¿Para avisarme? Vámonos Contra todos No hagan prisioneros, camaradas Ahí va Buah, pero bueno si te he dado Pero bueno tío Ahí va Me he cagado en la puta Me he cagado en la puta Hola tío Me he cagado en la puta Buah Me ha saltado ese Me he cagado en la cabeza Me he cagado en la puta Me he cagado en la puta Ahí ¿Dónde vas? Pero bueno ¿Por qué siempre te ha bajado desde ahí? No me he escondido Estaba cargando tío Ay ¿Cómo va a llegar ahí? Ahí va Ahí va Joder Le he dado de relleno Le estaba encima del cañón No Ahí va Eh Pero sabía que ibas a salir Hombre Vaya también Toma Ahí va Ahí va Lo ha reventado Lo ha reventado Tío Es que esta escopeta Ahí va Nada No 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 Venga ya, ¿cómo vas a llegar tanto? ¡Bua! ¡Eh! ¡Se la amamos! ¡Es que no era sin balas, tío! ¡No vale! ¡Que me quedo sin balas yo, tío! ¡No tenía otra opción! ¡No tengo puños! ¡Pues bueno! ¡Un arma del suelo! ¡Pero es que estabas todo al lado, tío! ¡Pero es que vaya a buscar un arma y luego vuelva! ¡Claro! ¡O muere dignamente! ¡Ahí va! Bueno, ¿la ha matado o no? ¡Joder! ¡Que va a robar arma! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Que jopetazo, macho! ¡Buah! Se me ha metido el cañón en la boca, tío ¡Ahí va! ¡Pero bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me caen mal! ¡Aquí, quí, 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 quí! ¡Que no se puede hacer nada! ¡Que jopetazo! ¡Es que no se puede hacer nada! ¡Está corriendo, tío! ¡Uva, Uber, está en línea! ¡Ahí va! ¡Me cabre! ¡Ahí va, chaval! ¡Ahí va! ¡Ahí va, chaval! ¡Ahí va, chaval! ¡Ahí va, chaval! ¡No! ¡Para, para, mamón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no me veo! ¡Ah! ¡Ahí va, cabrón! ¡No, tío! ¡Ahí va, chaval! ¡Le queda una sola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! Relámpago. Un ataque relámpago. Un ataque relámpago. No, 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 no i me s He as, ahí la has matar. Yo... Jejejeje Jejeje Que abonazón Jajajajaj A mola Yo que tengo 5 3 4 5 6 10 10 10 11 7 11 12 15 15 15 15 Gracias por ver el video.